El Ayuntamiento de Tijuana removerá los sitios del transporte masivo y taxi de ruta de la Garita de Otay al aprobarse en Cabildo una moratoria en la zona. Los autos, sin importar que circulan con placas o engomados de asociaciones, pueden ser embargados, afirmó la Administradora Central de Operaciones Especiales de Comercio Exterior del SAT, Silvia Saucedo. Cuando el SAT embarga el vehículo, dijo, para recuperarlo se tendría que importar y además pagar las multas correspondientes, sostuvo que estas asociaciones engañan a la ciudadanía. El Club Tijuana habría tomado la decisión de destituir al entrenador Eduardo Caudet debido al desempeño del equipo en la apertura 2017. Sin embargo, el equipo no ha emitido ningún tipo de comunicado al respecto.